Mogán reconoce a dos jóvenes deportistas ganadores de medallas a nivel nacional. El Ayuntamiento de Mogán ha reconocido a Arón Macías por lograr recientemente la medalla de bronce en el Campeonato de España de Karate en la categoría juvenil de combate de menos de 60 kilos. También a Astrid Alcaraz, proclamada subcampeona de la Copa de España de gimnasia rítmica base de conjuntos en la categoría infantil. Arón del Club de Karate Gin Sur y Astrid del Club Dyson, ambos jóvenes del municipio, han recibido esta distinción de manos de la Teresa de Mogán, Onalia Bueno, y del concejal de deportes, Luis Becerra, que los han felicitado y se han interesado por conocer sus rutinas de entrenamiento y aspiraciones. Sí, y esfuerzo también. ¿Cuántas horas entrenamos conmigo al día? Cuatro horas y media, o así. ¿Y cómo fue la experiencia? Muy orgullosas y contentas. Yo siempre se lo digo a ellas que cuando hay un buen trabajo detrás casi seguro viene una recompensa, pero la recompensa ha sido que se ha hecho un buen trabajo, independientemente del resultado. Siempre digo que cuando hay un buen trabajo ellas van contentas al campeonato, porque puedes ir a un campeonato sin un buen trabajo y que suene la campana. Entonces, no es lo mismo detrás que hay un buen trabajo a que tener suerte ese día. Pues mira, sinceramente yo creo que todo el mundo que quiera hacer un deporte tiene que animarse a hacerlo. A los padres que motiven a sus hijos a que hagan cualquier actividad, que prueben y al final el requisito es que les guste ese deporte. Ellos tienen unas edades en las que tienen que ir probando y buscar su camino y cuando encuentren ese deporte yo creo que es el requisito fundamental porque lo van a dar todo y siempre se van a esforzar cada día porque les gusta lo que están haciendo. O sea, no es lo mismo cuando algo te gusta a cuando algo no te gusta. Cuando algo no te gusta al final termina siendo una obligación y ya cambia esa motivación, cambia esa forma de trabajo. Y cuando algo te gusta, yo creo que es que es el requisito fundamental el deporte que estés haciendo, seas niño, adolescente, adulto, que te guste lo que haces. Y ya después lo demás viene ya con horas de trabajo, de esfuerzo y dedicación, pero que al final ese esfuerzo no es tan esfuerzo ni tan trabajo. Porque yo, por ejemplo, mi trabajo es lo que hago, pero para mí no es un trabajo, para mí es una satisfacción diaria. Hay días peores y hay días mejores, pero no quito ninguno. De los peores aprendo y de los mejores pues también aprendo y es una forma de vida. Y hay que reinventarse cada día porque no sabemos lo que va pasando. Ya no es por cada mes o cada semana, ya es cada día. De hoy para mañana no sabemos lo que va a pasar. También muchas veces, es mi opinión, creo que hay gente que no está a la altura de tomar decisiones, tal vez por desconocimiento o por mala información de las personas que pueda tener alrededor o por simplemente por tener algunas preferencias o, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y nos vemos perjudicados en este caso como ha sido el deporte. El deporte es salud, el deporte es muy importante en todas las edades, niños, adolescentes, mayores. Hay personas que salen de operaciones, hay personas que a nivel psicológico necesitan hacer deporte para estar mejor cada día. El tema de la obesidad para el COVID es algo que tampoco beneficia. O sea, es que miremoslo por donde lo miremos. El deporte es salud y ahora mismo somos uno de los más castigados y no debería de ser así. Creo que somos un sector donde se ha visto que cumplimos las medidas que apenas han habido casos, han habido competiciones nacionales durante el COVID. No ha pasado nada. O sea, creo que estamos dando un ejemplo y que espero que nos tengan en cuenta a partir de ahora porque todos somos humanos y nos podemos equivocar. Pero sí que nos escuchen a las personas que vivimos día a día con esto, a los deportistas, a los familiares y que vean que el deporte es seguro y que nos den ese voto de confianza porque se está perdiendo muchas cosas por el camino y ya cuando se hayan perdido ya es demasiado tarde. Entonces, yo creo que también es una situación nueva para todos. También ya llevamos un año de los errores. Se tiene que aprender y yo creo que ya es momento de ser conscientes de lo que estamos viviendo y darnos ese voto de confianza al deporte. Sí, hoy hemos tenido la visita de Aarón Macías y de Astria Alcaraz, dos deportistas del municipio, como siempre pues de la mano de la alcaldesa para conocer de primera mano pues cuál es su día a día en el ámbito deportivo, el esfuerzo que hacen sus familiares para contribuir en esa formación paralela que continúa en el desarrollo de nuestros pequeños y conocer de primera mano también pues cuáles han sido sus últimos resultados en este caso pues dos medallas nacionales. En una primera parte Aarón Macías consiguió la medalla de bronce en el campeonato de España de karate en la categoría juvenil de combate en menos de 60 kilos y la segunda deportista que hemos visitado hoy, que nos ha visitado hoy pues ha sido Astria Alcaraz que se ha proclamado su campeona de España en el apartado de conjunto pases en la categoría infantil en el pasado campeonato de Copa de España celebrado en Valencia. Sí, al final siempre tenemos la incertidumbre de por qué en Mogán salen tantos campeones, hallacamos o hacemos alusión siempre a la climatología, tenemos la fortaleza de tener el clima que tenemos en nuestro municipio, eso hace que gran parte del tiempo nuestros jóvenes pues desarrollen sus actividades al aire libre, en la calle y eso quieras o no pues creemos que genera en su ADN interno, en su genética ese potencial que hace que en cada una de las disciplinas en las que cada uno elija pues tengan altas probabilidades de triunfar. Sí, al final el familiar es el artífice o una de las personas sacrificadas también en el resultado de nuestros jóvenes, son los que van a buscarlos a una actividad y los llevan a otra porque muchos de nuestros deportistas pues también acuden a centros de refuerzo escolar, en academias, en clases particulares, otros muchos pues están dentro de escuelas de idiomas, entonces van, los recogen, los llevan a la sede del club y al final pues hacen un esfuerzo no solo en su tiempo, en su programación o planificación diaria, sino también el alto esfuerzo económico. Al final llevar a un deportista a un campeonato de España de cualquier disciplina supone acarrear con gastos en desplazamientos, en material deportivo, en la propia alimentación del deportista que si no come bien pues sabemos que su rendimiento también no es el más adecuado y al final pues gran parte del éxito en esa medalla que cada deportista consigue, un trocito como no pues pertenece también a los papás y a las mamás. Sí, siempre nos gusta que acompañe el técnico deportivo, el familiar porque nos gusta conocer de primera mano, entendemos que el reconocimiento en sí al final es un detalle que queremos tener en muestra de orgullo que siente nuestro municipio por los resultados de cada uno de los deportistas, pero yo creo que lo principal y lo que más nos preocupa es conocer el día a día y esos obstáculos que tienen que superar el técnico deportivo, el papá o la mamá o incluso el propio deportista y echarle la mano para saber que para cualquier cosa en la que podamos ayudar estamos aquí y conocer el día a día de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!